Estamos de regreso en el Pique de Faló a través de Tiva TV Radio 1520. Hoy día de acción de gracias. Estoy con el representante Ángel Mato, el Partido Popular, representante Jorge Navarro, del Partido Nuevo Progresista. Aunque son de partidos distintos, mire, señor, una cosa que la gente tiene que entender es lo siguiente. Ellos en la legislatura tienen un discurso fogoso, hacen señalamientos apasionados, cada cual defiende a su partido, pero eso no contradice, ¿verdad?, en ningún momento que tengan un grado de amistad, o sea, no son elegidos. Hombre, claro. Y a veces la gente piensa que como son de partidos distintos, pues espera, no. Mira, yo gracias a Dios, mira, hay que celebrar, de estas elecciones hay que celebrar que no voló una bofeta y que nadie murió. Y digo eso porque las pasadas elecciones, no, no, pero espérate, las pasadas elecciones murió uno en una caravana y volaron como cuatro pescosas. Pues ya estamos avanzando porque la realidad, y lo digo ahora por otro asunto que te puedo traer, es que no hay razón para estarnos gritando, y sobre todo una islita tan chiquita como esta, mira ahora mismo esas vistas de transición. ¿Alguien se acuerda del contenido o se acuerda que es que los de ambos lados se están gritando? Anda, ahí tiene un pique. Bueno, lo que pasa es que, pues chicos, eso hay que cambiarlo porque para colmo, mira, primer asunto, ya no puede ser, la ley dispone que sea en el Departamento de Estado. El problema es que en un 10 por 20 tienen a 60 personas metidas allí y la gente está que se sale por las ventanas. Y eso ayuda a que haya mucha fricción. Y total, desde que yo tengo uso de razón política, el que sale dice esto está malo, ¿verdad? Y el que entra, digo, que esto está bueno y el que entra dice que esto está malo. Así que tenemos que buscar una manera mecánica en donde el gobierno entrante reciba todos los documentos de transición, se vayan a un área, los lean por unos días y semanas y como si fuera un informe de Contraloría. Oye, Ángel, en todo esto tengo preguntas. Porque la realidad es que es hasta el 19 de diciembre y entonces... ¿Pero quién está altisonante allí? Todos. ¿Todos? ¿Están todos altisonantes? Todos, todos. ¿Sabes qué? Todos. Se viene promulgando algo por los pasados tres años, cuatro años. Entonces, cuando tú abres los libros, que fue parte de la controversia en estos días, lo que no hicieron era a sabiendas, teniendo las herramientas para poder solucionar el problema. Y se fue, no el enojo, sino... O sea, Blanca, tú tenías las herramientas para resolver esto y no lo quisiste hacer porque no te dio la gana, no quisiste pagar, no quisiste hacer nada. Y eso, cuando tú lo ves en libros, estuvieron engañando entonces a la gente o al pueblo por cuatro años. Y ese fue el disgusto tanto del gobernador entrante que salió allí y se presentó Elías Sánchez, que es el presidente del Comité de Transición. O sea, fue un enojo. O sea, lo que decíamos era la realidad, aquí están, aquí están los libros. Y tuvieron que aceptarlo porque estaba la documentación que sustentaba lo que nosotros decíamos que podían hacer y no lo hacían, no lo hicieron porque no quisieron. Bueno. Por estrategias del gobierno en aquel entonces. Y ahora lo que tenemos es una junta de control fiscal. De los días que tú te pones a mirar, se forma una discusión porque, ¿verdad? Nos reprochan que tomamos el último préstamo de 3 mil millones de pesos que se podía tomar prestado. Y entonces, después que nos criticaron ese préstamo, obviamente el secretario de Hacienda dice, pero caramba, ustedes tomaron 21 mil. Y entonces, pues claro que se forma un titingo. Pero hay un titingo mayor que ese, este. Bueno. Están investigando la comisión esta, la Security Exchange Commission, que se llama, ¿verdad? Emisiones del 2012, 2013 y 2014. Excelente, me parece excelente. Y quien haya fallado, porque mira el problema. Sí, pero ahí entonces están investigando emisiones bajo Fortuny y bajo la administración de García Padilla. Que me parece bien porque si engañaron a los bonistas con información falsa, que no tengan la documentación o los fondos que sustentaran esas emisiones o esa inversión, pues, la Security Exchange Commission sabrá. Yo no sé si me equivoco o no. A veces estas investigaciones son como el algodón de circo, así de grande hasta que lo muerden. Y se convierte en nada. Porque el problema es que, o sea, porque mira un problema que ya la Junta de Control Fiscal está anunciando. La Junta de Control Fiscal, que no ha votado, como la ley dispone, sobre el plan fiscal presentado por Alejandro García Padilla para derrotar. Digo, porque van a votar si lo rechazaron. No, no, pero la ley no dispone de eso. También, pero yo le rechazo. Oye, le están dando el espacio al gobernador saliente que cometa. La ley promesa dispone y dice, arréglalo. Y si el gobierno dice que no, pues hay que hacer uno nuevo. Por eso, pero, pero, pero. Pero déjame. La Junta de Control Fiscal, cuando el gobernador le presentó el plan, le dijo, no, no, ese plan no funciona. Bueno, porque. Que usted no puede hacer un plan basado en unos fondos fuera. Pero. No, no, pero, bueno, pero, espérate, a eso vamos, Falúa, a eso vamos. A la digestión suavecita. No, suavecita. Muslocadero, pechuga. No, no, Lina. Es que, eso que le presentaron a la Junta. Bueno, lo que pasa es que lo que está pidiendo la Junta es algo que por los pasados 50 años no se hace, no se hace. Todos los presupuestos, todos los presupuestos que se presentan tienen un cálculo de fondos federales. Y ahora la Junta dice, ese renglón va en cero, resomete. Pero, pero, ese renglón va en cero o lo que la Junta está diciendo, tú no puedes hacer una contabilidad de unos fondos federales que tú no vas a, o sea, están hablando de fondos federales adicionales a lo que existe. No, 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 déjame explicarte algo que salió en la pista de transición, es una ley que está desde el 2001, pero parece que de verdad unos 15 años más tarde la descubrieron. Desde el año 2001, la guía federal de fondos federales para Puerto Rico y todas las jurisdicciones, cambió de un modelo de Chavo Dow a reembolso. ¿Qué reembolso? Que tú lo gastas y después yo te los devuelvo, ante los casos que la historia está allí. Dicho eso, Puerto Rico está entre el 88 al 93% de reembolso y retiene un 7% de cash alante. Y claro, y dentro de ese cash está el cash más mal pedido. Me recuerdo en el 2014 que le brincaron encima al secretario de Educación porque volvió 25 millones de pesos de educación. Y él se pare y dice, cuando ustedes se callen, ¿qué hora hablan? Y va, pues hable, es que esos 25 millones son unos fondos que se pidieron para las comunidades indígenas de lugares remotos. Y pues aquí no apareció ni un indio yukiyu de Caguana. Y pues claro que esos fondos fueron mal dados. O sea, es como si te voy a dar 10 millones para que tú transportes estudiantes en avión de lugares de glaciares. Pues hermano, esos fondos Puerto Rico no los califica. O sea, la realidad es que, pues entonces cuando se le explica eso, y te estoy hablando de 2001, pues la realidad es que, pues de nuevo, hay un mal diseño a la hora de hacer presupuesto que tú incluyas fondos federales que es verdad que no los tienes. O sea, yo tengo un presupuesto de 100 millones, 50 fondos federales, y la Junta te dice, espérate, pero esos 50 ya tú los tienes aquí. No, pues tú no puedes sumar por eso. Navarro. Bueno, sí, como bien indica, aquí lo que pasa es que lo que presentó el Partido Popular o el gobierno de García Padilla ante la Junta es lo que ha estado presentando durante todo este cuatrenio en los presupuestos que ha estado especulando y no ha concretado los números. Entonces se dio con una gente que como ya sabe el va y ven de este gobierno, le dijo, no, perdona, tú me haces algo real, con dinero constante y sonante, y no especulativo, porque parte del problema es la especulación que no llegamos a los recaudos. Este gobierno implementó 90 impuestos y se recauda menos que antes de los 90 impuestos. Entonces la proyección ha sido errónea. Bueno, por eso es que le devolvieron para atrás. Y que no calcularon la gente que se ha ido. No, 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 no tan solo eso. Entonces, ¿cómo? Falú, la Junta está pidiendo un nuevo modelo de contabilidad. Pues habrá que diseñarlo de esa manera. Y no es tan fácil como bórralo y vuelve y suma. Es que ¿cómo lo vas a diseñar? ¿Cómo lo vas a hacer si estás en España? Bueno. O sea, un gobernador. Porque el gobernador. Pues mira qué fácil. ¿Cuál de los 90 impuestos tú vas a eliminar? Ahí está la cámara. Por eso, porque nos acusan de 90 y ¿cuál vas a eliminar? O sea, ¿qué mejor legado puede dejar García Padilla? Está bien. Que deje un plan económico ante la Junta y que no diga, mira, este señor no lo dejó, este gobernador del centro no lo dejó, porque se fue a España y le dijo que no. Yo soy guapetón de barro y me vale ahora la Junta. Y el martes le preguntaron al gobernador electo Rosselló ¿cuál es el plan de ustedes? Y no tienen. Pues tienen que hacerlo. El 2 de enero. ¿Cómo que no tienen plan? Bueno, perdóname. Si el plan tenemos, plan para puesta de ellos. No, no, no. Se le preguntó si ellos y su equipo de trabajo, que está tan listo para hacer legislación el 2 de enero, si ya diseñaron el plan fiscal del gobierno de Ricardo Rosselló. Tranquilo, pero vamos a hacer, tranquilo. ¿Qué pasó ahí, Jorge Navarro? Él está especulando. Bueno, pues qué bueno que lo tiene. Porque el de Alejandro García Padilla no se va a hacer. Cuando tengamos la responsabilidad de llevar a Puerto Rico el 2 de enero ya juramentado, vamos a actuar como un gobierno con credibilidad. Tanto es así que Ricardo Rosselló ganó la elección, se fue a las casas acreditadoras, se fue a World Trade, se fue a Washington. Sin juramentar. Sin juramentar. Ah, pues asumió la responsabilidad ahora. Asumió la responsabilidad ahora. Está adelantándose, dando la cara de quien no lo ha dado, porque cuando el otro ganó se fue ya con Anaudi a Europa, ¿te acuerdas? Vamos a dejarlo ahí. Y ahora se fue a la inversa. Perdió y se fue para España. Vamos a dejarlo ahí porque quiero tocar otro temita con ustedes. Llamar, los voy a invitar nuevamente al programa. Pues claro. Después de Acción de Gracia, entonces le metemos más maduro. Vamos suave, vamos suave. Acción de Gracia, Navidad, ¿qué representa para usted? Familia. Valores, cultura, tranquilidad. Fíjate que ya uno, después de cierta edad, pues tú le das, no quiero decir menos pajandas o menos jangueos, sino calidad. Pues por ejemplo, hoy Acción de Gracia termino contigo y voy para casa de mi suegro. Ah, muy bien. El de vamos a despedir el año en casa y hay una subasta para Nochebuena, que todavía no sabemos en dónde va a caer. Y ahí anda la cosa. Pues cae en tu casa. No, 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 mire, antes de ir con usted, por favor, pregunten qué va a llevar cada cual para que después no aparezcan con siete exprimidores de chile. Salud, a la verdad que nueve años y no me lo perdones, oye. No vayan a ir. Haz la historia completa. Bueno, hace nueve años atrás, somos cuatro hermanos y tenemos una hermosa madre que nos parió. Que Dios la vendía. Doña Teresa García. Y por razones de destino, los cuatro llegamos con el mismo regalo, que fue un exprimidor de chile, ¿y para qué fue aquello? Muchachos, nos mandó a devolver los cuatro. ¿Cómo hacer creativos? No, muchachos. Me lo contó en un programa allá en Noti1 y de ahí para acá yo siempre le pego ese video. Lo que es eso y acordarle a la ciudadanía que el pavo tiene una bolsa plástica adentro con el cuello y las piezas, eso hay que sacarlo porque yo por poco en el 2013 quemo la casa. Pero los que son vegetarianos no tienen ese problema, ¿ves? Hasta en eso están adelante, que no tienen ese problema. Oye, boté adobando y todo lo que tú quieras. ¿Aquí hay cena de pavo? Navarro, pavo de papa. En tiba hay cena de pavo. Don Norman hace un pavo de papa tremendo. Un pavo de papa. Sí, te lo voy a mostrar para que vaya tremendo. Una cosa maravillosa. Es más, muchachos, busquen ahí. Tiene que estar esa gráfica. Si no, está en YouTube, está en YouTube para que lo vea una cosa. Pavo de papa. Pavo de papa. Sí, señor. Mire, ¿y usted qué representa la acción de gracia en Navidad? Es cuando la familia puertorriqueña se une. Puerto Rico es un pueblo bien politizado. 24, 7, 365 días al año se habla de política. Incluyendo el día de acción de gracia. No, yo creo que cuando tú llegas, por lo menos las áreas que yo, frecuentos y visitos, compartimos puertorriqueños de diferentes ideologías políticas, en adición que es lo más importante de la familia. Eso es vital. Pero saliendo del núcleo familiar, la casa, los papás, los hermanos, cuando tú te vas para la calle, lo que tú haces rutinario como una política o unas visitas normales, en la época navideña no hay colores, porque ahí me invitan a actividades. De manda, de manda. Y, Falu, déjame una anécdota suya, además de los exprimidores, ¿verdad? De Navidad. Bueno, recuerda que somos cuatro hermanos, dos en Estados Unidos y dos de aquí. Mire, 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 mire el pavo, papá, mire. Oye, qué cojoso. Ahí de papa. Eso es de papa totalmente. Mire qué chulería, mire. Y tiene pechuga y esas cosas. No, no, no. Ahí está cortando la alita, doctor Norma, mire. Mire qué chulería, mire. Bueno, claro, es como si fuera un mega relleno de papa. Aprenda. Y con la cuchara le da forma de pavito pa, 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 pa. Ah, pues, va a durar toda la vida. Mire qué chulería, mire qué chulería. Mira, bueno, obviamente de las anécdotas. No, pero, 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 olvídese las anécdotas. Dale, porque suma. El juguete que usted siempre quiso para Navidad. Ah, pues, mira. Pues, yo practico la aviación. Ok. Y a mí nunca me regalaron un avión de control de moto. Yo creo que esa frustración me llevó a ser piloto. Ah, usted es piloto. Sí, sí, a tus honores. Unas horitas ahí. Llevo diez años dando. Pero piloto, piloto. Privado. De piloto, pero de avión de verdad o de cabraloca. No, cabraloca. Cabraloca ni pa. No, cabraloca yo no me monto ahí, ese que está loco ahí. Ok. A la fija. Ajá. Y la, y obviamente, pues, como ese regalo nunca llegó, pues, obviamente, pues. Pero ese es de grande, pero ese es de grande. Pero de chiquito me encantaban los bloques de madera. Los bloques de madera. Bah. Y después me enteré que mi abuelo, Dios me lo tenga en la gloria, en vez de comprarlo, me los hacía. Compraba madera y la picaba en tamaño. Ah, mira, oye. Y picaba en tamaño. Jorge Navarro, ese juguete que usted siempre quería, que estaba loco, que llegara a esa navidad y tener ese juguete. Un go-kart. Ajá. Un go-kart. Nunca llegó. Nunca llegó. Papi era, para eso era bien meticuloso, ni motora, ni go-kart, le tenía miedo. Ok. Había tanta gente que se habían muerto. Y de grande no se compró el go-kart, porque mire, de grande él quería un aviocito de chiquito y de grande es piloto. Sí. Bueno, pero no, de grande no, porque después tuve un carro a los, ya el cuarto año tuve un carro, tuve un carrito. Y te acuerdas aquella motora, la Sprint. La Sprint, mi papá. Y las minibays. Las minibays eran buenísimas. Era metal completa, así cuando... Oye, si tuvieron infancia, señor. Claro. Oye, y yo sé que me voy a buscar un pique, y mejor que las infancias de ahora, porque ahora crían los nenes tirándole un celular y lo tiran para el lado. Eso en mi tiempo no había. Eran los soldaditos. Yo me acuerdo. Ah, uno se iba para el monte a jugar allá, a treparse los paros. Yo siempre quise la motorita de Iber Caníbel. Ah, también. La motorita de Iber Caníbel. Bueno, Iber Caníbel es responsable de muchas rajas de cabeza en nuestra época. Porque yo de todo el mundo ha sido unos inventos. No, pero yo gracias a Dios te... Con bicicleta. No tuvieron tonka, no tuvieron tonka. Claro, sí, amarillo. Claro, amarillo de construcción y jugar con tieja. Y les barataba las matas a mami. Y tan chévere que ustedes eran de nenas que jugaban con las... Pero chicos, pero si no... Esos eran los juguetes que había, hijo. Pero si no nos matamos, Salud. De vez en cuando la política nos lleva a una que otra cosa. Y a Dios gracias que cuando acaba eso... Oye, Jorge, como tú estás, la familia, la salud, igual para atrás. Eso es así. ¿Usted jugó yo-yo? Yo competí en competencia. ¿Ah, usted era yo-yo? Ahora. Espérate, espérate. Ahora yo te voy a... Espérate, espérate un momento. El triángulo. Señoras y señores, esto es exclusivo aquí. Jorge Navarro era yo-yero. ¿Qué hago el columpio, el perrito? ¿Qué? El gualenda. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo era? Bueno, el yo-yo tenía que ser Duncan. Ah, no, Duncan. Y la chiringa Gaila. Y la chiringa Gaila. Había un yo-yo que era que le ponías batería y cuando lo tiraba, hacía colores. Ah, pero, 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 que, 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 que estén aquí, me... Remy, vente para acá también. Vamos a la pausa. Señores, usted nunca había visto... Sí, porque siempre le preguntan de política, de esto, de aquello. Yo jamás me hubiese imaginado a Jordi Navarro, campeón de yo-yo. No fui campeón, pero me tiraba allí. Iba allí, donde estaba allá en Piñones, el acuario ese. Ah. Allí eran las competencias. Yo, frente a la paseadora. ¿Usted llegó a jugar gallito? Gallito. ¿Nunca le puso a gallito una tuerca al otro lado? No, no le hacía tuerca, pero no. Una tuerca no, una pesa de pescado. Campo. La pintada de bravo. No, la trampa, yo lo confío ahora. La trampa que yo hacía, los barnizaba. Ah, pero se lo ponía más duro. Pues por eso. Ah, y una tuerca no es. Lo que pasa es que la tuerca era en el lado opuesto de la mano. Entonces tú hacías así para el gallito y cambiabas la mano y me días el tuercazo. ¿A quién usted le pedía más? ¿A Santa Claus o a los Reyes Magos? Pues mira, le pedía más a Santa Claus. Santa Claus siempre venía cargado. Es que, chico, mami, en su inmensa sabiduría, nos decía, es que los reyes son pobres. ¿A usted me dice que los reyes eran pobres? O sea, que a todos nos engañaron con el cuento. No, lo que pasa es que después de viejo entonces tú descubres el bono de Navidad. Después acababa. Mami se botaba y entonces los reyes eran pobres y lo que regalaban era copa. Mira qué cosa. Vamos a la pausa. Regresamos en breve, señoras y señores. Regresamos en breve, señoras y señores.